La tejenaria muerde una de las patas de la viuda negra. Deja una gran cantidad de tóxico. El mismo tóxico que tiene en su boca. La tejenaria se está liberando y comienza a hacer estragos. Prácticamente todas las patas de la viuda negra están siendo inoculadas. Las posibilidades de que la viuda negra salga de ésta, son muy bajas. Incluso estando aún atrapada por la seda de la viuda negra, es capaz de inocularla en el cuerpo, acabando con ella.